¡Hola, hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en nuestra cocina del día junto a nuestro querido y maestro, Juan Arroyo. ¿Todo bien? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, Rosalito? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. ¿Esa ensalada de ratatouille que vas a preparar? Hoy vamos a hacer un ratatouille. No es una ensalada, es más que nada una guarnición. ¿Aguarnición? El ratatouille es una guarnición y que es una especie de aguizado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro...? Me suena a la película, tiene que ver mucho con la película, ¿verdad? Claro, ahí viene lo que es este ratatouille, ahí viene lo que es la película. ¿Pero qué vamos a necesitar? Era un chef que tenía un ratoncito que le indicaba todo lo que tenía que hacer. Claro, que le manejaba así en la cabeza, ¿no es cierto? Lo primero que voy a hacer es prender mi cocina. Muy bien. Cuando tengamos recetas nos avisan, por favor, iremos con la misma para dar a conocer todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra guarnición. Bueno, en acción, por favor, querido. ¿Cómo está? Antes que iremos haciendo, ya lo que vamos a necesitar es tomatito. ¿Ya? ¿Ya? Tomatito lo vamos a cortar en cuadraditos. ¿Ya? ¿Ves? Lo vamos a hacer con eso, con esto. Muy bien. Esos tomatitos. Después, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar lo que ya tengo, ya tengo todo adelantado. Es la magia de la televisión. Sí, señor. Pero ustedes en su casa vayan analizando los ingredientes como ser merengena, morrón rojo, morrón verde. Morrón rojo, pero vamos adelantando. Merenjena, morrón rojo. Morrón verde. Morrón verde. Zucchini o carote. Zucchini o carote, es otra opción. Que es lo mismo, ¿no? Le llaman zucchini o le llaman carote. Muy bien. Vamos con la receta, a ver, para dar los detalles cuando quieras, señor director. Aquí estamos para nuestra ensalada ratatouille. Necesitamos cebolla, morrón, zucchini, berenjena, tomate, salsa de tomate, tomillo romero y sal. Eso es simple, simple, simple. Así es simple, bien ustedes, ¿sabes? Y qué sana se ve, además, por los ingredientes que vemos. Es una sugerencia bastante sana para arrancar la semana. Como hoy día tenemos, no es cierto, es este día saludable. Día saludable. Esto lo vamos a acompañar con unas chuletitas de res. ¿Ya? Muy bien. Ya lo vamos a hacer bien, 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 bien ricas. ¿Qué voy a necesitar? Yo te digo, ¿qué necesitas? Un platito, pasame, por favor. Pero faltaba más. Sin ti. Continuamos con esto. ¿Listo? Un platito, ahí vamos a poner nuestro tomate picadito. Por otro lado, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer, vamos a picar nuestro ajito. El ajito. ¿Ya? Ajito. Y aunque tu padre me ha probado esta relación, yo sigo y si se nos va a pedir perdón, lo único que importa es de mi corazón. Vas, ajito, estamos cortando. Vamos a ponerle lo mismo posible. Tres dientecitos de ajo, ¿ya? Así grandes, no quiero que estén cortaditos, ni bien chiquititos, ni machacados, nada. Así grandes. Así grandes. Ya que se siente. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar aceite. Ah. Es un aceite. Acá atrás tengo el aceite. Vamos a poner el aceitito. Ya. Un chorrito de aceite, ¿ya? Un chorrito de aceite para nuestra ollita. Vamos a poner nuestro aceite. Esto va a poner nuestra olla. Listo. Y ahí le vamos a poner los quesos y el aceite. Muy bien. ¿Ya? Sufi. Ahora. Muy bien. Ahorita le vamos a poner todos los ingredientes que hemos picado. ¿Qué tenemos acá? Berenjena. 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 Ya. Cebolla. Cebolla. Zucchini. Zucchini. Morrón. Morrón. Verde y rojo. Verde y rojo. Y más berenjena. Y más berenjena. Ya. Hoy tu plato es distante, digo, tu plato es saludable, tu desayuno es saludable, tu propuesta muy saludable, 100%. Lunes es saludable estamos, ¿no, papá? Correctamente. ¿Qué tiene que ser así? ¿Ya? Y esto lo vamos a saltear un poquito. ¿Ya? Vamos salteando. ¿Está bien? Esperamos por el tomate. ¿Ya? Aquí tenemos unas hierbitas. Allá tengo, ahora le vamos a poner. Muy bien. A esto le vamos a poner lo que es sal. ¿Ya? Sal y pimienta ya les expliqué siempre y toda la vida, que siempre es a gusto. Sal y pimienta es a gusto. ¿Ya? Tenemos sal y pimienta. Vamos a poner romerito, así entero. Romerito. ¿Ya? El saborcito que le va a dar el romerito. Romerito. Y esto que es bien importante, que pueden conseguir romero fresco mucho mejor. ¿Ya? Y le vamos a poner lo que es. Nuestra hierbita. Esta es una hierbita espectacular. ¿Y qué hierbita es esa, Ritera? El tomillo. Tomillo. Tomillo, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y esto lo vamos a saltear un poquito, ¿ya? Estamos salteando entonces nuestra combinación de verduras para nuestra ensalada Rafferty. Y esto es el... Guarnición. Guarnición, ¿eh? Guarnición. Ensalada, más que nada, son crudas, la mayoría. ¿Van que hay que hacer ensalada cocida? Guarnición. Pero esto, cuando ya entra el fuego y está guisado, ya es más guarnición. Muy bien. Es una guarnición. Vamos a hacer... ¿Verdad? ¿Verdad siente el olorcito del tomillo, mirad? Fíjate. Sí. ¿Sientes el olor del tomillo, del romero? El romerito, ¿no? Sí. Es espectacular. ¿Ya? Esto lo vamos a saltear bien. ¿Ya? Y lo vamos a dejar que cocine. ¿Ya? Ahora sí. Toda vez que ya se hemos salteado un ratito de lo que son nuestras verduras, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner el tomate. ¡El tomate! ¿Ya? Me perteneciaron los amigos. Es el amigo Gonzalito del Che. ¿De qué equipo es, me dijeron? Aquí de Bolivia. Yo del Tigre. Del Tigre. Para para el Jito también, esto, ¿no? Hinchas de gimnasia, esgrima de lobo. Y me da ese grima de la plata. De la plata. Ese es mi equipo de cuna, como se dice, ¿no? Muy bien. Pero es como era un equipo, que era un equipo chico. ¿Tú eres platense? También pide boca. Bueno, la salga boca. La salga boca. Ganó boca ayer 4-2 a San Martín de San Juan. Puntero 441 días del fútbol argentino, te digo. Boquita. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya esto? Lo vamos a poner. Nuestra súper mega salsa de tomate. ¿Masajito? No, vamos a ponerle salsa de tomate. Vamos a ponerle salsa de tomate. Tiene la salsa de tomate. Vamos a ponerle salsa de tomate. Se cocina un poquito más esto. Estás preparando para toda la familia, ¿no? Sin familiar. Arras, salsa de tomate. Arras. Somos toda una familia acá en el canal, papá. ¿Sí, no? Se prepara todo. Y acá le voy a poner los quesos, la salsa de tomate. ¡Bárbara! Vente de cura. ¿Ya? Un poquito más al pomerito. ¿Uno? ¿Ya? Y vamos a volver así. Y esto es fuego muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar. ¿Ya? Esto voy a hacer más seguido por la bajada de la panza. ¿Cómo es? Así, ¿no ves? ¡Pap! ¿Ve? Ajá. Sí, así, ¿no? Hay que intentar de sacar cola, hermano querido, porque a este paso vamos a quedar aspirina. ¿No ves? Ya. Continuamos. Tenemos por aquí la carne. Vamos con esto. Nosotros le hemos dado la vuelta a la carne. Recalcando esto, mi querido Gonzalito, no se ha pegado nuestra carnecita. Mira, 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 mira. Mira, la voy a mostrar. Está sumamente increíble. En un segundo, voy a traer un té de dulceito. A ver, les explicamos. En esta guarnición lo que hemos hecho es la carnecita y no le hemos puesto en realidad nada de aceite. Mira, puse el aceite. Mira, no se pega absolutamente nada. Es como carnecita a la plancha. Es sumamente sana y saludable, ¿viene? Espectacular. Bueno, armaremos nuestro platito, ¿qué parece? Armemos el platito, entonces sí, porque estamos en los últimos 13 minutos del programa, querido Gonzalito. Ya. Vamos a hacer entonces, vamos a armar nuestro delicioso ratatouille. Para hacer nuestro ratatouille. Ya estamos con nuestro ratatouille. Wow. Bien. ¿Sientes el olorcito, Héctor? No. ¿Por más que te he resfriado? No. ¿No lo sientes? No lo siento. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a poner en nuestro corazón. Vamos a armar nuestro delicioso ratatouille. Y justo hoy día tenía que volver al gimnasio y mirarme a vestir. Seguro, excusas, excusas. No, más bien yo no tengo excusas, lo digo, yo me da el mismo, te cuento. Uy. Sí, yo soy de los que van y me meten. Tan, tan. Ya sabe nuestra guadvisión ratatouille en los lunes. Y gracias a mi querido Gonzalo, ha seguido mi consejo. Y le agradezco mucho. Comida saludable, saludable. ¿Me gustan más? Recha la necesita. Sí. Sí, Recha la necesita. Yo también. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí. Mmm. Qué delicioso se ve esto, señores. Mientras estás colocando y estás armando, ¿qué ingredientes hemos puesto en nuestra guarnición, querido Gonzalo? Vamos a repetir. Hemos puesto lo que es. Cebollo. Morrón. Ya. Zucchini. Ya. Merenjenas, tomate, salsa de tomate, romero, tomillo, sal y pimienta. Muy bien, perfecto. Muy bien, esto lo vamos a poner ahí. Y vamos a... Levanta. A ver si no se nos caiga. Listo. Lo vamos a poner y ahí vamos a poner nuestras chuletitas. Ahí vamos a arreglarlo un poquito. Eso, muy bien. No, el corazón se ha roto. De pesar de excepcionado. Decepcionado. Y vamos a poner nuestras carnecitas encima. Le has puesto sal a la carne. Solamente sal. Solamente sal. Solamente sal. Solamente sal. Un lado. Y otro, otro lado. Ahí, ahí. Esto está delicioso, mi querido Gonzalito. Contacular. Ahí. Y acá le vamos a poner un poquito más de... Porque es nuestro Ratatouille. Aquí estamos sacando algunos palitos. Y también están ahí. Y tenemos nuestro Super Ratatouille contra dos chuletas. Claro que esto es para dos personas, ¿no es? Para ti, para mí. Sí. O solo para mí también. ¿Verdad? Mira, ahí estamos un poquito más. Ya, perfecto. Ya. Muy bien, perfecto. A ver, probadlo. ¿Qué te parece? Bueno, ok, gracias, Gonzalito. Esta, señores, señores, es nuestro platillo. Ahí lo tienen. Es nuestra guarnición Ratatouille. Vamos a probarlo entonces. Esto se ve delicioso, señores y señores. Mientras yo me quedo probando, tenemos más música junto a Manfari el Gitano. Un apetite. Un apetite.